El tema es que Martino de Royales Terres y el servallero se pueden publicizar. Martín de Royales Terres de Martín está en el 3 de Juárez y nos podrán coletir. Callen después de cantar, chistres y ríos de los niños que no han dejado de jugar. Olo a piscina, o agua de río enganxa. A los señores de la tierra nos gusta el funk, ni la bols, ni las malas herpes. De eso estoy yo así. Per ser mala, mala herma. Toc poca roba, soy tan ágil como el bebé. Yo soy la patria, pero no se me hace. Fora de casa no vull estar entre parets. Seré el poder. Seré el poder. Seré el poder. Así que no puedo dormir pensando que serán el següent. Plava, vermella y daurada. Posa en resguar els records d'una infancia estimada. El temps va passant i les campanes de l'església fan. Avance els dies, la tardor es va apropar.